Hemos querido poner el acento especialmente en la importancia que tiene la educación, en la importancia que tiene la asistencia al colegio, en la importancia que tiene la lucha contra el absentismo escolar, con una campaña No lo dejes que va dirigida tanto a los alumnos como a sus padres y madres y también a los profesores. No lo dejes en el sentido de ir a clase, no lo dejes en el sentido de no dejes a tu hijo que se quede en casa, es una obligación que venga, que estudie y que desarrolle su educación de calidad y tampoco que los profesores dejen pasar ni una sola falta. 314 casos tenemos del total de la comunidad educativa en el municipio de Cartagena, pasado año más de 40 casos nuevos y por eso desde la Concejalía de Educación se han incrementado las partidas, los proyectos, los programas, con todo el equipo técnico para luchar contra el absentismo escolar. Tenemos en cuenta todas las partidas que se generan en el ámbito del Ayuntamiento de Cartagena, pero también con otros muchos programas que se van a ir sumando, tal y como quedó reflejado en el bando que dicte el pasado viernes. Nosotros empezamos con el profesorado al 100%, con las instalaciones renovadas, con la pista nueva y con calefacción, que estuvimos un tiempo sin calefacción y la verdad es que poquito a poco se van consiguiendo mejoras, así que nada, el inicio de un buen curso seguro. Lo mismo que empieza el curso para los niños, también empieza el curso para las AMPAs. Esta misma semana comenzamos una rápida ronda de contactos con todas las AMPAs para detectar las necesidades, mantenemos una relación muy fluida y estrecha con la Concejalía de Educación, con lo cual podremos trasladar después de esa ronda las necesidades que se hayan detectado. En esta pasada campaña de grano hemos invertido 400.000 euros, como sabéis, para los arreglos de mantenimiento, ventanas, pintura, aseos, vestuarios, todo tipo de actuaciones que nos permitiesen dar respuesta a las peticiones de los directores de los centros y también de las AMPAs, que sumadas a otras campañas que hemos desarrollado en el último año y medio reflejan una inversión de 2 millones de euros en dos años en mejoras en los diferentes centros educativos.